¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es la palla de los ojos? Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos a mostrar la guayabinbis pingüis. Aquí vamos a mostrar la guayabinbis pingüis. Sí, la guayabinbis pingüis. Y vamos a ver si hallamos también a... ¿El cadáver? ¿Cuál? Aquella? Ah, la Fiona. Sí. No, es que ella llora de tristeza, porque dice que nadie la quiere. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Todos me odian. Ahí va Don Chivo Peludo, Don Isabel. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me compro un gusanito. Mejor me como un gusanito. Mejor me como un gusanito. Le chupo la cabeza. Allá va. Uy, qué feo. Aquí está la guayabinbis pingüis. Eso es guayabinbis. Sal quieren también. Sal que toda tiene. Jodidas estas. Mira, no le traemos sal. No hombre. Si, a las novinjas. Vamos a buscar el cadáver. A ver. Vamos a buscar el cadáver. A ver dónde andará. A ver dónde andará el cadáver. A ver dónde andará el cadáver. Nosotros pasamos por allá estaba. Pobrecitas, anda bien. Todavía andan por acá. Sí. Ya le vamos a enseñar el cadáver también que tiene que andar a ser educado. ¿Cómo le puse yo, Joel? ¿A quién? ¿Al cadáver? ¿Sí? ¿Cacarico? Ay, Cacarico. Aquí está grande el monte ya. Es que aquí es el único petróleo que no hemos regado. Sí. Eso lo vamos a dejar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está? Ah, si ahí viene, Joel. ¿Aquí lo voy a salir adelante? ¿Ahí viene, don Cacarico? Sí, viene, Cacarico. Sí. ¿Vos decís que no? Esperamos, esperamos. Es la alarma. Sí. Allá paró. Ahí está Cacarico, Joel. ¿La alarma? Ahí está. Mira que lleno está de Cacarico, Joel. Sí, Cacariquillo. Sí, Cacariquillo. Cacariquillo. Andarisco de sol. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ey, anda bien lleno, fíjate, Joel. El patito feo. ¿Qué? No lo quería. No lo quería, Joel. Está bien lleno. Sí. ¿Ya vas a ver cómo se va a ver entre un mes? Ah, no, hombre. Ya no se va a conocer. En un mes ya lo tomo salta ya. Allá está ahí. El pueblo ya anda en San Juan, bo. Está bien lleno. Está bien lleno. Sí. ¿Ya vas a ver cómo se va a ver entre un mes? Sí, pero ¿cuál lo hace solo por allá? Pues sí, no, pues, distracción. Por eso. Solo para ver si nosotros captábamos. Estamos en la juega. Estamos en la juega, ah. Pero pasábamos esos carcajados. Ah, sí. Eso. ¿Cuál? 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 ¿Cuál está aquí? Ah, Yo tengo que arruinar, Sunny, con nosotros ya podrá cargar algo así como que estaba bien carcajado es que este chahia le da el relaj te pegó que te hizo que te hizo ay ustedes están buenas para hacer películas como que ya estoy viendo esperate vi una maña que tiene que pegarle aquí en el codo esperate ya vas a ver ya vas a ver este chahia es relajo aprovechó el momento pues no ya vas a ver entre un mes ya le pusimos medicina para la enfermedad para la enfermedad para la enfermedad que tenía y miren ahí anda con melón luego le vamos a poner desparasitantes y más vitaminas y ya van a ver como va a estar puro luga va a estar redondo y de allí para champerico ya tiene más grandes los cabos que el cuerpo si grandes cabos tiene bien cabudo pobrecito rogelio andaba una vaca embullada no 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 le dan ganas ahorita y otro torito chiquito hay que decirte que a él le daban ganas porque él andaba así algo le prestaba si pero como le pegaban y los bueyes encima y los bueyes le pegaban al torito y entonces venía el toro salía en carrera a pegarle a este a este pobre cacarico y así andaba y así andaba no pero aquí anda a gusto aquí le ha gustado aquí no aquí le gusta más a él ahí está el cacarico a ver como los pone vamos a grabarlo más de cerca y es cabrestiado si es de mansito para que como ahorita primero no los conoce no los conoce allá sí cerquita deprimido decepción es la que él andaba y de las grandes detección amorosa ajá será que tomó agua cacarico pobrecito cacarico pobrecito cacarico anda bien lleno vos si la de desarrollarse ha venido a desarrollarse y extraído de México a quembrar hijos si y llenar este corral aquí andaba un puño de chica y nomás para ver si queda alguno de él aquí sí porque más de alguno va a embullar esta puede embullar y se lo echamos no cualquier si ya está cargada aquí va a salir aquí va a salir aquí va a salir el chiblo todo esto es no de los cubanos de los cubanos de todas clases de todas clases seguro 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 no viste que estaba bien carcajeado ahí se dejaron algunas allá acá jajaja 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 viste como dijiste ya te tocó jajaja que no es que qué dije no es que no es que qué dije jajaja 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 que no es que revisen que te hace el humilde Pues si, si se arrepintió No me río yo, chaval No sé, para agarrar aire No sé, es como todo, chaval ¿Qué? ¿Qué brazo anda, chaval? Yo lo veo con el amarro Dale un abrazo a Isaitia, abuelo Sí, Isaitia Sí, sí, Ana Es que no sé, Isaitia Démosle un abrazo, chaval Démosle, démosle Va, 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 así Al normal, chaval ¿Qué estoy haciendo, chaval? Cuidándome las nalgas A mí también, güey No, a mí también, pues Pues sí, si es que estoy Dejándome las nalgas Nosotros un abrazo Dejándome las nalgas Dejándome las nalgas No, no, no Dejándome la nalgas Dejándome las nalgas Bien, pues sí Echándome la carcajada, güey No, no, no ¡Ay, chaval! Están... ¡Relájate, güey! ¡Relájate! Vamos, 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 caminamos, caminamos no hombre que todo bonito te relaja ahorita el abrazo que le dimos muchas cosas hay hombre allá lo voy viendo no te estoy diciendo es que bien salió ahí el sonido de la cadena eso bien sabe lo despista pero mira ahora ya la anda así abierta la cadena ustedes la trabaron ah la trabaron entonces después yo vi cuando venía al corral vi que ya lo traía así ya no la traía así nada ah pues él se la agarró allá mira esta anda el polo que dijo pues si si yo ya lo conozco ya lo conozco ya vas a ver como se va a poner aquí va a ir viendo el progreso solcalada ah pues si no hombre que aquí está bueno todavía aquí ya tienen las vacas y está bueno todavía bueno campanilla y todo ahí mañana voy a ir a los lunes voy a regalar en el jantillero si pero esta es mal tenemos que estar y solo esto falta allá ya terminó allá en el mariachi no donde maria chifalta no está viendo que el hombre que martes va a terminar allá ya decía miércoles en casa si va a estar en huerpulla este frijolillo es frijolillo este frijolillo es frijolillo no se muere ya no hace nada se va a sacar ¿cuál es ese frijolillo? ese ligoso ese ligoso el teño lo dicen así es la cosa aquí es la cuestión así es que ahí estamos muchachos vamos ya ya estuvo bueno se relajó nos vemos en el nex como despide de aquí pedimosle gracias aquí a nuestros lindos suscribiros por haber llegado a los 20 mil ajá por haber llegado gracias ahí a todos los amigos ahí que los apoyan nuestros suscribiros ahí que los apoyan ahí ahí que Dios los bendiga en grande ahí que suerte que sigan adelante yo deseo que estén viéndolos ya ahí estamos muchachos muchísimas gracias a todos ahí a nuestros suscribiros ahí a los 20 mil y ya cuando salga este video al menos vamos a hacer 22 mil tenemos 20 mil 17 así es que gracias muchachos ahí a todos ¿no terminamos todavía? no dale así como así como así viéndome gracias que ahí a todos los que nos apoyan Dios que los bendiga y espero de que nos sigan apoyando y que compartan ahí los videos para que más gente nos suscriba y nos suscriba porque nosotros ya allí ya les queremos dar el placer a ustedes de enseñarles la placa de 100 mil suscriptores eso ahí estamos muchachos saludos ahí a unos muchachos que quieren este saludos los nombres saludos pero quieren el saludo ahí que saludo hay unos que quieren un saludo hay varios que quieren saludos mejor aquí los vamos a poner un cuadernito ahí estamos muchachos nos vemos ahí en el next video con todos muchachos ahí estamos nos vemos hoy soy tía más bello como estrello gracias muchachos yo les voy a agradecer también gracias por haber llegado a los 20 mil suscribiros y pues esperamos ser por el otro año primeramente vamos a tener 50 mil primeramente Dios esperamos esperamos esa es la fe de crecer así es pues entonces gracias gracias muchachos que sea la voluntad de Dios verdad porque es lo primero y pues segundo pues gracias a ustedes por el apoyo y Dios los bendiga y pues los multiplica todo lo que lo que nos dan a nosotros y pues sí sí pero está permítame permítame así que gracias gracias a todos muchachos por todo el apoyo que nos dan a nosotros y pues la verdad creo que no lo merecemos bajo él pero pero ahí estamos ahí estamos hay que poner las pilas hay que poner las pilas ya luego ya luego le vamos a trepar este sí cuando tengamos 50 mil cuatro vídeos sí cuatro desde los cuatro desde los 50 mil en adelante mucho tiempo mucho tiempo no es que no es mucho tiempo nada imposible porque los amigos suscríberes los amigos suscríberes van a compartir los vídeos para que nosotros lleguemos más rápido tal de que ha un año tener 50 me extrañé ese día el otro año echaste una carcajada po joder de contento viste pero tiene que ser mixeada ah pues como dijo don víctor como dijo como dijo allí en Núñez como dijo allí en el tío Freddy y como dijo el primo ¿cuál primo? ¿por qué no pones el primo? ¿cuál primo? ¿cómo derriba el primo? lo dijo ¿lo dijo? ¿cómo del coquete? ¿no? ¿no? No, no, no.